Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Nuzlocke Y aquí dejamos en Isla de Espuma para conseguir la misión de atrapar a Mewtwo Ya como habéis visto en el episodio de ayer, ya tenemos como una parte hecha Que es conseguir 60 tipos diferentes de Pokémon Y ahora nos vamos a dirigir a Isla Prima Que hay donde tenemos que hablar con Celio para que nos encargue la misión del ruby Una vez hecha esta misión, por fin podremos ir a la cueva donde se encuentra Mewtwo Ayer ya estuve diciendo que es un poco chorro tener que hacer todo esto para conseguir a Mewtwo, pero bueno Es lo que hay, así lo quisieron los del juego y así ha sido Pero vamos allá, vamos a agudar nuestro Pokémon y vamos a coger nuestro equipo Que está en el PC, bueno no todos, algunos Y tenemos que cambiar de caja algunos Pokémon que no sirven Ya que solo han sido para rellenar páginas de la Pokédex, por ejemplo Bueno si, por ejemplo no, solo esto, solo esto, así que mover Pokémon vale Moveremos a Red Koffing Lo ponemos aquí Perfecto Mover también aquí Perfecto Y ya está, ¿no? Nada, todos más tienen Mopte Bueno, vamos a mover Atrás Venga, vamos a sacar el Echecutor Echecutor, perdón Y nada más A ver No, 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 me lo voy ¿Estamos locos o qué? Aquí, ir por Raichu Vamos a Raichu Raichu nivel 3, ¿eh? Que no lo quisiera, ¿eh? Que no lo quisiera, ¿eh? No, aquí ¿Y? Y Needle Queen, nivel 26 Ooooooh! Espera, tengo que repartir experiencia Espera Espera Vamos a quitarle repartir experiencia Si no Va a ser un problema Espérate Vamos a quitárselo Ahí estamos Ya está Ahora sí Venga, a ver si lo hacemos rápido Bueno, ayer podéis ver Por qué soy Manker Whapper Al detener la evolución De Nidoran Madre mía Eso es claro Las prisas Las prisas nunca son buenas Nunca corráis, eh Las prisas nunca son buenas A ver Joder, están todos, ¿no? Sí, están todos Venga, vamos allá Pues vamos a ir a A ir a prima Cogemos a nuestro A Meira O a nuestro Indominus Indominus que está más cerca Y vamos a Ciudad Carmin ¿Estoy en Ciudad Carmin? Estoy en Ciudad Carmin Estoy ya en Ciudad Carmin ¿Por qué hago vuelo a Ciudad Carmin? Si ya estoy en Ciudad Carmin Tonto, pollas Madre mía Ay, Dios mío No, es lo que suele pasar Cuanto no es tonto, es tonto No, no más Y la prima, venga Sube, perfecto A ver si es verdad A ver si me dice este ahora Este es Capitano Nacional, ¿sabes? Oh, es verdad, es verdad Es verdad Es verdad que tenemos que conseguir La Poké de Nacional Eso es gilipollas ¿O qué, tío? Joder, macho Oh, Dios mío Odio, odio perder el tiempo De esta manera Odio perder el tiempo de esta manera Perdóname Perdóname, chicos, otra vez A ver Vamos a Pueblo Paleta Venga, Pueblo Paleta Va, venga Y que nos dé el Pueblo Soak La Pokédex Nacional Bueno, que nos dé, no Que nos actualice la Pokédex Nacional Venga, va Aquí está Oh, encantado de verte ¿Cómo va tu Pokédex? Déjame que te eche un vistazo En el Pokédex Has visto 134 Pokémon Tienes 60 Pokémon En el versión del porcelo Oh, eres una mierda No Oh, pues eso es genial Oh, ya, ¿veis tú con la musiquita? A ver Ah, una cosa importante Manker Tengo que pedirte otro gran favor Necesito que prestes atención Hace poco Se han visto especies de Pokémon raros Es decir Pokémon que jamás se han visto en canto Me encantaría comprobarlo Con mis propios ojos Pero Ya soy mayor Claro Ya que yo No puedo ¿Puedes ir tú en mi lugar, Manker? Oh, ojo Hostia, guaper Caray, guaper Eh, lo he oído todo Ya está bien de favoritismo Prefiero a Manker No, prefieres a Manker Antes que a mi abuelo Yo he atrapado más Pokémon Y en menos tiempo Deberías dejar que yo me ocupe de todo Eh, no, hombre No te pongas así Esto también me ayuda mucho, majo A ver Enseñame vuestra Pokédex Bueno, tomo la prueba de Pokédex Ajá Ajá Listo No sé qué ha hecho Pero bueno Ahora podrán guardar datos De muchos más Pokémon La Pokédex de Manker Tiene ahora más capacidad Yeah Bueno Manker y guaper Ya está Ahora tenéis que trabajar mucho Y completar la Pokédex Sean los Sean las mejores Y las más completas De todos los tiempos Vamos a dar un paso Escribente en la historia De los Pokémon Guaper Tranquiabuelo Que te va a dar algo Oh, puta Yo completaré mi Pokémon No te preocupes Creo que es la Creo que iré a la prima En primer lugar Bueno, Empiro, Empiro Ojo Si va a la prima Eh ¿Lucharemos contra él? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Lo sé Los Pokémon del mundo Te esperan No lo sé 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 Es Huerta No, es Huerta Sí, es Huerta Pues no sé Si combatimos Contra él otra vez Como combatimos Contra él Otra vez Creo que Va a ser un poco Chongo, ¿no? Bueno, vamos a ver Y la Cioacarmín Vamos, venga Vamos, venga Sin tiempo que perder Tío, si ya me conoces Si ya me conoces Tío, déjame pasar Siempre, hombre No es que no Ya me conoces Va, venga Ahí vamos Espero que no esté por aquí, ¿no? ¿Qué más que no sé Antes de entrar? Eh, no, pues no No me dice nada A ver, ¿qué me dice ahora? Manker, ¿qué tal te ha ido? ¿De verdad? ¿Has atrapado más Pokémon? Pues, ¿sabes qué? A lo mejor puede durarte Ojo En este momento Estoy modificando La máquina de redes Estoy ajustándola Para que puedas hacer Intercambios a grandes Distancias Cuando acabe Podrás recibir Exóticos Pokémon De entrenadores Que están muy lejos de ti Pero falta un pequeño detalle Para que funcione la conexión Se necesita una gema especial Parece ser Que se encuentra en Isla Prima Que yo aún No he encontrado Ninguna ¿A ver dónde está? Bueno, como vimos ayer Bueno, como vimos ayer, no Como creo que es Creo que hay unos Rockets En el monte Asquas Y ahí es donde consigo yo El rubí este La piedra esta Gen especial A ver Yotu Ay, yo No, gracias Atrás Venga, vámonos Continuamos Voy a poner más repel Sí, voy a poner más repel Porque es un coñazo esto Vale, va Venga, va Venga, voy a poner más repel Exacto Venga Vámonos Sin ningún problema Por aquí Venga Venga Venga, voy a darme unita ¿Qué hace surf? Hop, usó Jurosurf Vale, va Vale Eh Votubeo No sé si es que no he luchado contra esta Que vengamos a luchar Venga A ver que nos saca Vale, eh Sidra Uy, Sidra Seadra O Sidra Sidra de la gaitero Vamos, va Eh, voy a cambiar de Pokémon Troller ¿Dónde está Troller? Aquí Troller Venga Venga Troller Anda voltio Y hasta luego Esto no hace nada Exacto No hace nada Anda voltio Y Sidra Debilitado Venga Va Otra vez Sidra Nada Hacemos a Magnet A Hawk Perdón A Hawk A Troller Coño En verdad No estoy muy acostumbrado A los motes ¿Sabes? Yo no era de poner motes A los Pokémon No, no Ni de coña Pero ahora últimamente Sí, sí Los hago No sé Ahora me gusta Ahora me gusta Pero no era mucho De poner motes Poner motes A un Pokémon No sé Lo veía A tontería Pero no Pero en verdad En verdad es mola Porque es como un vínculo Que tienes con él ¿Sabes? Aunque sea un juego ¿Sabes? Aquí estamos ¡Eh! Por fin Lo hemos conseguido A por el tesoro Cosa que encontremos Cosa que llevamos al almacén ¿Eh? ¿Eh? ¿Y cuáles eran las contraseñas? Me refiero a las del almacén ¿No te recuerdo De la contraseña? Bueno En realidad son dos La primera es Aaron Ama Anora Y la segunda Web Eh Que por ahí están Quedando con la copla Cotilla Cotilla no da Venga Venga A luchar Venga Vamos a luchar contra el Team Rocket ¿Qué es el Team Rocket? ¿No se había venido? Venga, vamos a ver Rathda Nada Nada 75 Yo creo que está más alto El surf No, señor Si lo hubiese retratado Debe estar eliminado Ahí estamos Que estás saliendo Con el campeón De canto Chaval ¿Qué te piensas tú aquí? ¿Dónde vas? A ver Mira Piensa que hagas tanto Además David Te va a dar Te va a dar Mira Antonio Pobrecito Que yo creo que Que dije Dije en la idea de Pokémon Que no hizo ningún Ningún ¿Cómo se llama esto? Ningún Ningún combate Y mentía Contra Jinx Combate contra Jinx Pero la durmieron Así que dije No, me la juego Así que atrás Pensaba que no Y sí, sí Sí que combate contra Jinx Así que Sí que participo en la liga Pokémon O sea, buen trabajo Hop otra vez Que es un Sandriu Tipo Tierra Echamos a Lapras Tipo Aguayelo Venga Otro surfuito Adiós Va, venga Esto va a ser rápido ¿Eh? Muy al 35 Nivel casi 60 De mis Pokémon Sandlash Nada Ese Mewtwo Se hace rogar ¿Eh? Pesados Ya me quejé ayer De que Hay que hacer muchas tonterías Para conseguir a un Mewtwo Pero bueno Al menos Siempre hay mucha gente Que se queja De que Joder Después del postgame Después de De ¿Cómo se llama esto? De En la liga Pokémon No había nada ¿No? Y en este juego Por lo menos Sí que hay cosas Por ejemplo Esto También la Toda la batalla Las tres siguientes islas La sexta Séptima Y octava O no Perdón Isla quinta Isla No Isla cuarta Isla quinta Isla sexta O no sé Como se llaman Y no La verdad que sí Pero yo digo Cuando consigamos a Mewtwo Va a ser el último episodio No No va a haber más ¿Vale? O sea que Después de Mewtwo No hay nada más Después de Mewtwo Conseguiré Bueno Conseguiré No Crearé la nueva serie Que ya os dije En la liga Pokémon Que está preparando Una nueva serie Y a ver Que da si os gusta Venga Marowat Discriminado Venga Hay prisa ¿Sabes? Venga Sulting Rocket Nada ¿Qué ha pasado? Qué onda Una parita gitana ¿Por qué me has ganado? Menudo revés Vamos con el resto Tú No te vas a entrar Te lo digo por tu bien Ni te lo plantees Vale Por supuesto Me voy No Vale No No Vamos a irnos No No Vamos a irnos Vamos a entrar A ver ¿Qué es por aquí? ¿Aquí podemos capturar Pokémon? No lo sé No Aquí no podemos capturar Pokémon No Aquí no podemos Porque esto es un monte de ascoas Oh No me jodas Que ahí tienes fuerza Oh Pero va a prender un Pokémon No me suena a charlar A ver No voy a irme a buscar ninguno a posta Abrir Venga Fuerza Y Claro que sí Macho Antonio Venga Venga Fuerza ¿Por qué no? Claro que sí Fuerza Va a servir para algo Para servir para esto Tira Vital Fuera Nada Venga Sí, sí Dos Sí, sí, sí Puff Antonio Venga Perfecto Vamos allá Chuchuchu Tiene por aquí Y salto No me vas a engañar No me vas a engañar Muchacho Pero me tengo que funcionar Esto es guau Va Va Venga Vale La he cagado Sí No la sí No quiero Como debo ver Voy a repeler Oh Es loco Es loco ¿En serio? Ve No puedo capturarle Así que nada Pongo el repeler Porque si no Por eso de que me sacan Pokémon Qué coñazo A ver Me voy a repeler Venga Venga Otra vez Va Va Pensaba que era que Pone la loca ahí en medio Y pasar por abajo Pero se ve que me he equivocado ¿Sabes? Soy un maquinante Ya no sería por aquí abajo Para arriba Vamos a probar Primero que abajo Y después Si no Para arriba Creo que es aquí abajo Exacto A ver Qué es esto Ni puta idea No me interesa No me interesa No me interesa ¿Aquí hay un objeto? No Va Vengámonos Que tampoco me interesa Vamos a ver Qué es eso No puede ser Regiro O Regirais O Registeel Pero bueno No lo sé No se me importa Venga va Tiempo solo A ver Aquí qué hay que hacer Vale Exacto Venga Tomo el perroquitas A ver Magia Magia Señores Magia Venga va Tenemos el rubí Vámonos A ver Acerio Venga Vamos Aquí estamos Venga va Exacto Magia Tengo el rubí Hacia el lío Ahí va Ahí está Sí Claro Muy importante Hay otra Que forma pareja Con nuestro rubí Se supone que está En En Archie 7 Magia Que vayas a buscarlo Por favor Por lo menos es que me dejes un ticket Del ferry y el mapa Vale Supongo que esta es para irse a Claro A una estación de mapa Para ir a la isla Cuarta Isla quinta Isla Pero no vamos a ir No Vamos a ir Vamos a la cueva de Mewtwo Lo siento Celio Tendrás que esperar Bueno Tendrás que esperar No Lo siento Pero no te lo voy a traer Que es diferente Venga va Vamos a hacer este No hay tiempo Que perder Vamos Mewtwo Va Aquí Vamos Mewtwo Me da igual Bueno No me da igual No es que me da igual Pero ahora va a ver Pokémon bastante fuertes Aquí no Pero dentro de la cueva Hay Pokémon bastante fuertes A ver Y podemos capturar Ahí podemos capturar Me parece ¿Qué Pokémon saldrá? No sé Un Sandras Un Slowbro No sé Eran tipo así Los Pokémon que salían ¿No? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué cojones? Pero 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 me cago ¿Pero qué dices? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tengo que hacer Tosa mía la otra vez? ¿Tío? ¿Tengo que ir a la séptima Al puto zafiro ¿Tío? ¿En serio? ¿Qué? Mira la gente No me digo De ciudad Soy gilipollas Me cago en la leche Oh Qué mareo Tío Qué mal Chicos Me sabe mal Pero Creo que el próximo El próximo capítulo Que voy a grabar Va a ser directamente En la cueva Paso de grabar Cosas así Para perder el tiempo Y que perdáis el tiempo Viendo tonterías Porque esto Joder Es una pérdida de tiempo Tío Más destinos Séptima Venga va Bueno Creo que ha dicho séptima No estoy ni seguro Tío Te hago poner leche ¿Y dónde hay que ir? A ver Mapa Tengo que mostrar mapa Quiero el mapa ¿Cómo está el mapa? Aquí Vale Todo el desafío No Tengo que ir aquí Este Cámara 7 Tengo que ir aquí Venga va Tengo que ir a cámara 7 Venga Espera 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 Un momento Espera Un momento Es por aquí abajo Sí Vale Es por abajo Y a la derecha Vale Y ahora hay un combate aquí No quiero combatir Tío No quiero combatir Uff Ojo Aquí hay entrenadores Tío No quiero combatir Exacto No quiero Combate Tengo que bajar para ahí abajo Que sí O no O no me falta No lo sé A ver Pues sí Tengo que bajar por ahí Tío Me cago en la leche Vale Tengo que bajar Que no me vean estos Yepa 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 El puto Hemos visto De repente Deja funcionar Y Aquí podemos Atrapar Pokémon A ver que nos sale Aquí podemos Atrapar Pokémon A ver que nos sale Vale No sale Joder Antes digo Antes sale A ver Pokémon Derruta Un miau Un miau Tío Nivel 43 Pues venga Vamos a ver Si lo podemos Atrapar No creo No creo No creo No creo Hijo de puta Creo que lo voy a matar Pero bueno No estoy seguro A ver Surf Lo mato Solamente sí Pues nada Fuera No me interesa Tal ¿Para qué? Va venga A ver No puedo evitar Estos entrenadores No Creo que esto es un combate doble Esto es un combate doble Así que pondré Venga Pondré a En verdad No sé para que lo cambie Oh pues no Ah guay De puta madre Vale Pepita A ver Podemos ir por aquí abajo Si Podéis luchar Chopa Va ¿Cómo te entrenadores Ir por aquí tío? Nada Voy Bueno Sabes que Mira Sabes que Ya llevamos 20 minutos Yo creo que lo vamos a dejar Puefa Lo vamos a dejar por aquí Y ya mañana Os juro que mañana Va a empezar el capítulo Estando en la misma cueva de Mewtwo ¿Vale? O sea Es que paso de grabar Que estoy aquí pleno tiempo ¿Vale? Pues nada Voy a guardar Muchas gracias por ver el vídeo Y mañana os prometo Que sí o sí Mañana Mewtwo Sí o sí ¿Vale? Muchas gracias por ver el vídeo Nada Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo